Muchachas, buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Yo vengo llegando de laboratorio fui a recoger unos resultados de unos análisis que me estuvieron practicando el día de ayer, unos análisis generales muchachas, para saber cómo andamos entonces ya me fui a recogerlos me dijeron que era de 12 a 3 fui, ya los recogí, ya los tengo aquí en casa pero la doctora que me atiende, me atiende por las tardes entonces llegué y los niños todavía están durmiendo pues se duermen muy tarde y se levantan muy tarde entonces me puse a prepararles unas papitas con huevo para almorzar yo me voy a hacer una papita y un huevo cocidos pues ando evitando ahorita todo lo que se pueda la grasa para estar bien del refugio entonces pues chicas desearme mucha suerte para que los resultados no anden tan mal estoy confiando en Dios de que de que todo esté bien y si no está bien chicas pues ya se llegó la hora de proponerme a cuidar a mi persona porque pues está carico llevo una vida sedentaria muy muy cañona siempre he llevado una vida así sedentaria no es de ahorita pero pues ya a mis 47 años yo creo que ya nos podemos dar ciertos lujos entonces estuve contactando a una amiga de aquí de la plataforma de youtube a mi amiga Priscila Pris me estuvo mandando el día de hoy una rutina para ejercitar mis piernas para devolverles la bondad la fuerza y todo ese tipo de cosas platicando con una de mis amigas con mi amiga tomando un saludo le decía que empecé la semana pasada a hacer una rutina para mis brazos para mis manos porque empecé a darme cuenta de que ya no podía abrir una botella de Coca-Cola ya no podía abrir un un frasco de mayonesa ese tipo de cosas que que le va pasando a la gente mayor yo me siento una persona mayor a pesar de tener 47 años chicas siempre ya estoy muy oxidada más que nada entonces empecé con esas pequeñas rutinas sin decirles a nadie aquí en casa o sea yo sola yo sola busqué qué podía hacer y dije bueno pues me voy a empezar y déjenme decirles que desde el primer día que empecé a hacer estas rutinas este de brazos busqué aquí en YouTube a un a un fisioterapeuta y lo encontré un chico que da muy buenas rutinas y he estado muy apegada a esos videos este como puede ser posible que ejercicios tan sencillos tan como lo dice el video verdad para adultos mayores este como puede ser posible que que me dolieran mis brazos que mis mis nervios mis músculos y todo lo que es la parte de mis brazos la parte de aquí y todo todo chicas sintieran el esfuerzo que estaba haciendo por realizarlos entonces yo dije no pues si así están los los brazos dije entonces mis piernas también necesitan por fuerza necesitan pues ya este empezar a rehabilitarlos yo sé que no me debí de haber dejado tanto muchachas yo sé que no y no culpo a nadie es fui yo misma yo sola este creyendo que nada más con hacer el oficio en la casa era suficiente no soy una persona que no tengo amistades no salgo a ninguna parte chicas y y dejé pasar el tiempo dejé pasar el tiempo mi vida se fue haciendo tan sedentaria que que lo vi como normal entonces hoy que tengo a los niños a mi cargo pues mi hija trabaja es cuando me doy cuenta en realidad lo malo que había hecho mis únicas salidas son hacer la despensa y cuando mis hijas me invitan a a la plaza sendero que vamos a comer que vamos a comprar algo son mis salidas chicas entonces yo poco a poco yo veía que yo me cansaba mucho entonces dije yo ya ya es tiempo dicen que nada más la muerte no tiene remedio bueno yo quiero creer que todavía hay chanza para remediar este mal que he hecho porque les cuento esto porque son partos de mi familia mi familia virtual mi familia de aquí de youtube y yo creo que merecen saber porque tal vez muchas personas están pasando por lo mismo que yo y no se den cuenta como como le decía a mi mana a mi mana Anita le decía mana estás joven todavía o sea apunta las filas no dejes ella ella hace todo su oficio todo anda con sus niñas para la escuela para el jardín para todo pero pero le digo atiéndete no dejes porque un kilo lleva a dos kilos a tres kilos a cuatro kilos y pues para qué quieren chicas después para subirlos está bien bien fácil pero bajarlo no es lo mismo entonces yo ahorita ando en modo africada ando pues por ahí haciendo mi rutina ya hoy va a ser mi tercer día con mi rutina de las piernas y déjenme decirles que me duele bien bonito me duele bien padre mis piernas mis brazos pues no tanto porque ya tengo como quiera como me digo una semana trabajando pero mis piernas sí entonces ahorita que termina de hacer de comer y que ya coma que repose mi comida voy a iniciar con la rutina que me estuvo enviando la voy a poner en práctica y yo sé que Dios es bueno y yo sé que aún va a haber tiempo para que mi cuerpo se rehabilite no sé cuánto voy a aguantar pero sí sé que le voy a echar ganas sé que le voy a echar ganas porque mis niños nada más me tienen a mí mis niños nada más me tienen a mí su mamá trabaja todo el día entonces si yo no me siento bien si yo no me siento bien yo no los puedo cuidar bien entonces esa es mi meta cuidarlos y verlos lo mejor que pueda entonces estoy aplicándome chicas y espero que me manden sus buenas vibras todas 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 sus buenas vibras para que yo me llene de de positivismo y decir vamos adelante vamos a salir adelante por no son mis fuerzas yo siempre le digo adiós que las voy con las fuerzas de él y hasta donde él me quiera llamar y donde él me quiera permitir hasta ahí pero pues les cuento más tardecita aquí voy a cortar el video porque a las a las 5 voy a consultar entonces ya que la doctora me diga de mis análisis ya vengo y les pego otro pedacito de video para ver que nos estuvieron diciendo y pues vamos a ver que pasa entonces nos vemos en un ratito más chicas buenas noches chicas chicos nada más para terminar el videito quiero compartirles que ya fui a la doctora ya checo mis análisis y salí poquito alta en glucosa y en colesterol debemos de estar en glucosa en 100 y salí en 100.5 o 105 algo así pero me dijo que con comer sano mis niveles podían bajar a lo normal que no que no había mucho de que preocuparnos porque no estaban tan elevados así es que ya estoy tratando de comer un poco más sano por lo del reflujo entonces me voy a aplicar más voy a empezar con mis rutinas bueno a continuarlas porque ya las empecé y vamos a ver cómo salimos para el próximo mes entonces era todo nada más decirles que gracias a Dios estoy bien y que llevo toda la confianza y toda la fe puesta en Dios en que voy a estar mejor entonces me despido de ustedes no sin antes decirles que Dios los bendiga y que nos vemos en un próximo video bye 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 Adiós.